Primero, escribimos el numerador, es decir, 3x menos 5. Y vamos a factorizar el denominador, que es un trinomio cuadrado perfecto. Antes de factorizarlo, debemos verificar que sí sea un trinomio cuadrado perfecto. Para eso seguimos los siguientes cuatro pasos. Primer paso, el trinomio debe de estar ordenado. Este trinomio está ordenado de forma descendente respecto a la variable x. Paso número 2. El primero y el tercer término deben de ser positivos. El 4 claramente se ve. 9x al cuadrado, como no se le ve, signo indica que es positivo. Paso número 3. Vamos a calcular las raíces cuadradas del primero y el tercer término. Raíz cuadrada de 9x al cuadrado es 3x. Ya que raíz cuadrada de 9 es 3 y raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Ahora, raíz cuadrada de 4 es 2. Ahora, cuando calculamos la raíz cuadrada de estos dos términos, estas deben de ser exactas y aquí claramente lo es. Paso número 4. Vamos a realizar la siguiente multiplicación. El número 2 va a multiplicar a las raíces cuadradas. Y las ingresamos las raíces en estos paréntesis. 3x y 2. La multiplicación de estos tres factores debe de ser el término que está en medio, sin importar el signo. Y realizamos esta multiplicación. 2 por 3x es 6x. 6x por 2 es 12x. Que sí es el término que está en medio, sin importar el signo. Por lo tanto, podemos decir que este trinomio sí es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora procedemos a factorizarlo. Abrimos un paréntesis y lo elevamos al cuadrado. El primer término es la primera raíz cuadrada, que es 3x. Ponemos el signo que está en el término del medio, que es el negativo. Y después escribimos aquí el término, que es la segunda raíz cuadrada, que es el 2. Entonces, 3x menos 2 y todo esto elevado al cuadrado, es la factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Continuamos. Una vez que ya factorizamos el denominador, vamos a descomponer esta fracción en fracciones parciales. Entonces, nos fijamos en el denominador. Tenemos el factor 3x menos 2 elevado al exponente 2. Como está elevado al exponente 2, nos indica que el factor 3x menos 2 se multiplica dos veces, es decir, se repite. Entonces, van a existir tantas fracciones como el exponente del factor nos indique. En este caso, el exponente es 2, por lo tanto, vamos a tener dos fracciones parciales para esta fracción. En la primera fracción, vamos a escribir el factor 3x menos 2. Ahora, este polinomio es de grado 1, ya que la variable x, como no se le ve exponente, indica que es 1. Entonces, en fracciones parciales, en el numerador, vamos a escribir un polinomio de un grado menor, es decir, de grado 0. Y los polinomios de grado 0 son las constantes. Nosotros le llamamos a esta constante a, más. Y en la segunda fracción, escribimos el mismo factor, 3x menos 2. Pero lo encerramos en un paréntesis y lo elevamos al exponente 2. Ya que, en la fracción anterior, el denominador, que es el factor 3x menos 2, está elevado al exponente 1. Y vamos a estar escribiendo el mismo factor, y el exponente va a ir aumentando en 1, hasta que lleguen al exponente que tienen en esta fracción. En este caso, nosotros ya llegamos. Ahora, nos fijamos en esta fracción, en el factor que está dentro del paréntesis, que es 3x menos 2, y como ya habíamos visto, es un polinomio de grado 1. En el numerador, escribimos un polinomio de un grado menor, que es una constante, ya que es un polinomio de grado 0. Y la llamamos b. Continuamos. Y realizamos la suma de estas dos fracciones parciales. Entonces, en los denominadores, tenemos el mismo factor, que es 3x menos 2. Y a este factor, le vamos a escribir el exponente mayor de estos dos denominadores. Este tiene exponente 1 y este exponente 2. Entonces, al realizar la suma, el denominador debe de tener el exponente mayor, que es el 2. Y realizamos lo siguiente para el numerador. Primero, 3x menos 2 al cuadrado, lo dividimos por 3x menos 2, que es el denominador de la primera fracción. Como resultado, nos da 3x menos 2. Y después, lo multiplicamos por el numerador, que es a. Es decir, tenemos 3x menos 2 por a. Más. Realizamos el mismo procedimiento. 3x menos 2 al cuadrado, lo dividimos por el denominador de la segunda fracción. 3x menos 2 al cuadrado. Como es lo mismo, la división nos da 1. Y lo multiplicamos por el numerador. 1 por b es igual a b. Continuamos. En el numerador, vamos a eliminar este paréntesis. Vamos a multiplicar la variable a por estos dos términos. Primero, 3x por a es igual a 3ax. Menos. A por menos 2 es igual a menos 2a. Entonces ya tenemos menos 2a. Y escribimos más b entre el mismo denominador. Seguimos. Ahora, vamos a igualar estas dos fracciones. Esta de aquí con esta otra de acá. Si notan, los denominadores son los mismos. Entonces nada más igualo los numeradores. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones. La primera ecuación está formada por los coeficientes de la variable x de esta fracción en el numerador. El coeficiente de x es 3a. Y lo igualo con el coeficiente de x de esta fracción, que es el 3. Y esta es la primera ecuación. La segunda ecuación son los términos independientes. Es decir, los términos que no tienen la variable x de esta fracción son menos 2a más b. Y los igualo con los términos independientes de esta fracción, que es el menos 5. Y ese es el sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Y de la primera ecuación despejamos la variable a. Para eso escribo esta ecuación otra vez. 3a igual a 3. Este 3 está multiplicando a la pasa dividiendo al otro lado de la igualdad, ya que es la operación opuesta. Entonces tenemos a igual a 3 entre 3. Entonces tenemos a igual a 3 entre 3 es igual a 1. El valor de a es 1. Ahora, vamos a sustituir este valor en la segunda ecuación. Entonces tenemos menos 2 que multiplica a la letra a, que su valor es 1. Más b igual a menos 5. Seguimos. Realizamos operaciones. Menos 2 por 1 es igual a menos 2. Más b igual a menos 5. Y despejamos la variable b. El menos 2 está restando, ya que tiene signo negativo. Pasa del lado derecho de la igualdad realizando la operación opuesta que es la suma. Entonces tenemos del lado izquierdo de la igualdad a la b. Del lado derecho menos 5 más 2. Por último tenemos b igual. Realizamos esta operación. Menos 5 más 2 es igual a menos 3. Entonces el valor de b es igual a menos 3. Bien, una vez que ya obtuvimos los valores de a y b es decir resolvimos el sistema que teníamos vamos a sustituir estos dos valores en estas fracciones que tenemos acá. En lugar de a escribimos su valor que es 1. Y en la segunda fracción en lugar de escribir b escribimos el valor que es menos 3. Continuamos. Y en esta fracción como tenemos signo positivo y acá signo negativo aplicamos ley de signos. Más por menos es menos y lo escribimos aquí. Para concluir esto que tenemos aquí es la descomposición en fracciones parciales de esta fracción. Bien amigos gracias por visitarnos. Si te gustó este video suscríbete y compártelo.